9 de la mañana, 12 minutos en el Tropichow de Tropicana en Colombia. Un abrazo gigante a todos los oyentes de las diferentes ciudades del país que hasta ahora se conectan con Tropicana en Barranquilla, en Cartagena, en la ciudad de Armenia, Manizales, Pereira, en Medellín. Un abrazo a todos en Montería, en la ciudad de Popayán, en Cincelejo, Villavicencio, en Cúcuta, en Ibagué. En todo el departamento de Boyocaa está Tropicana, la más bacana, y hoy con dos invitados muy especiales que son número uno en la televisión colombiana. Así como Tropicana en el país, ellos también triunfan en la televisión y son nada más y nada menos que María Laura Quintero y Pillao Rodríguez. ¡Gracias! Ellos hacen parte de esta, no, bueno, esto es una novela, ¿no? Una serie, serie, serie. A ver, una serie tiene tantos capítulos, una novela, no, sí, dejémoslo en una serie. La novela tiene 120 capítulos. 120 capítulos. De 100 en adelante. ¿Y esta? Tiene 60, pero yo creo que son como 80. Como 80. Ah, que es una serie, pero lo bueno es que está basado prácticamente en algo que todos conocemos y queremos mucho, es el tema del vallenato y sus protagonistas. Se llama Los Morales y está basado en la vida de Caled Morales. María Laura, bienvenida a Tropicana, ¿cómo estás? Bien, feliz y me encantó ese... ¡Uy! Ay, muchísimas gracias por esta invitación, estoy muy feliz de estar aquí en Tropicana compartiendo con todas las personas que se están conectando con nosotros a través del Facebook Live y los que están sintonizados con 102.9. Feliz de estar aquí y de poder compartir este proyecto con toda Colombia que hicimos con muchísimo amor, con muchísima pasión, entrega. Dejamos nuestro alma y nuestro corazón en ese proyecto y bueno, creo que se está viendo reflejado porque... Número uno. Colombia está ahí pegadita al televisor. María Laura Quintero hace en la novela de la mamá de Caled Morales. ¡Nevi! Pero es la mamacita, mamá Nevi. ¡La mamá Nevi! Nevi Stroya es el papel, ¿no? Nevi Stroya, sí. Así es. Bueno, la historia como los han podido ver, inicia con la historia de Miguel Morales, que para muchos era un misterio, ¿no? ¿Por qué Miguel Morales, relacionarlo con Caled? Claro, uno de los diablitos del vallenato, pues Caled es hijo de uno de los diablitos del vallenato. Es una dinastía, ¿no? De Miguel Morales. De Miguel Morales. Entonces arranca, también se le hizo ese gran homenaje a esa música de los diablitos, a ese romanticismo que traen esas letras, esas melodías de esa música que tanto cantamos, de esa sirena encantada de Acompáñame, de Cuando me puedas amar. Esa música, mejor dicho, corta venas, como uno le dice. ¡Oye, tata! Y comienza esta historia de amor entre Nevis y Miguel, de cómo ellos salen adelante a través de una mujer que llega de Chimichagua, un municipio del sur del Cesar, con nuevas expectativas a Valledupar a buscar nuevas oportunidades, a ser alguien en la vida y se encuentra con este morenazo, con este chocolate, como le dice la otra. Que el papel lo hace Julio. Que el papel lo hace Julio, que fue el ganador del Factor X. Exactamente. Entonces, Julio llega a ser Miguel Morales y enamora a Nevis y mejor dicho, a ella se le desbarata su mundo de ser, de estudiar y todo para crear una familia junto a Miguel Morales. Y así es. Entonces, los primeros años, todas esas limitaciones que tuvieron, todas las barreras, todos los impedimentos que normalmente se presentan cuando toman una decisión tan jóvenes de estar juntos y de conformar una familia. Yo dijeron, bueno, no importa, vamos para adelante con todas. Y así es como conforman esta familia de cuatro hijos, Khaled, Kaner, Keiner y Eva Sandrin. Son cuatro pelados los que tengan. Cuatro, y a qué hora, Dios mío. Lo que pasa es que Nevis lo vio vendiendo pescado y dijo, uy, este es el mío. ¡Bocachico, bocachico, bocachico! Y así es, así es. Y ella es la sirenita, ¿no? En la novela, la sirenita de Miguel Morales. Pillao Rodríguez hace en la novela del mejor amigo de Khaled Morales. Se supone, ¿no? Bueno, pero por estos días lo vi coqueteándole a la, no es la novia todavía, pero a la niña que le gusta, Khaled. Por estos días y al final de la historia. También. Claro, mi hermano, pa' que ese bollito, ese bollito toca a Khaled enseguida. Usted dice que el amigo, pero. El amigo, sí. No, no, a ver, en la historia, Zazá en la vida real existe, Zazá. Pero es un personaje que viajábamos, yo viajaba mucho con Khaled también. Yo conocí a Khaled por medio de un gran amigo también de aquí de Tropicana de ustedes, que fue Rafa Narváez. Y empezamos como a viajar y tal, conocí a Zazá. Y bueno, cuando me llamaron al papel, yo iba a ser el pote de Asa, quien era un personaje inicial que salió en la historia. Pero luego me llama Jerónimo y me dice, oye, Zazá. Y yo, che, tú estás equivocado. No, no, Zazá, no, yo no sé, Zazá. Entonces hicimos este papel, un papel realmente que tiene solamente el nombre, diría yo. Traté de meterle toda la picardía que tiene pillado, todo ese tema. Y ha sido un papel que ha gustado mucho. Y sobre todo, pues, que es el propio amigo. En la misma cuadra se enamoran de la misma peladita. Y entonces el man le llega con una cosa, Zazá llega con Serenata, Zazá llega con el carrito, el otro con no sé qué. Entonces es una historia muy chévere. Y ayer se pusieron ya... Ya se van a dar trompadas. Zazá se le puso bravo, le dijo, ven acá, ¿y qué? Eche, como dice la canción, el que no compró el tiquete se montó al avión. Caramate, córrela suave. ¿Sabes qué bolero? Eche. Son amigos de mis hijos. Dios mío. Dios mío. ¿Cómo hace María Laura para interpretar, no, pues a una señora? Porque es la mamá de Calet, casi 37, 38 años. ¿Cuántos tienes en la vida real? Ahí, solo un pregúnto. Bueno, pero podría ser la misma. ¿Tiene 22, 23? De mamá, mamacita. Gracias, te amo. Es una polla, ¿no? No, ya 20, 20 y tantos pasaditos. 25, no pasa de 25. Ay, gracias, te amo más. 22. Está bien, les cuento. 18. Tengo 28, voy para 29. Pero no parece, Tata. Pero es que el maquillaje, Rafa, el maquillaje hace mucho. No, el tema de Nevis fueron tres etapas, entonces al principio los directores, productores, todos dijeron, bueno, tenemos que jugar esto con una sola actriz para no cambiar de elenco, con una sola actriz que pueda dar de muy niña, de 16 años, a la mujer de 37 años, que era la edad que tenía Nevis, la señora Nevis, cuando Calet fallece. Entonces, bueno, a jugársela toda con un tema de creación de personaje, de poder darle los matices a cada una de las etapas de Nevis. La primera, que es esa niña de 16 años, ingenua, que llega con el hambre de aprendizaje, de conocer, de ser alguien en la vida. Y luego pasa esa segunda etapa de una mamá con cuatro chiquitines, enloquecida porque no sabe cómo criarlos, porque Miguel está ausente, tocando, haciendo giras y ella no sabe qué hacer, cómo amarrar a esos niños y de ponerlos a caminar. Y la tercera etapa, ya con Calet grande, ya es una mujer mucho más madura, que ha pasado por muchas cosas, que le ha tocado muy duro y que ya cumplió con su tarea de criar a sus hijos. Entonces, ya es un poco más paciente, más pausada, el tono de voz, el tema corporal, todo cambia. De darle como, el gran reto actoral fue eso, hacer esa creación de personaje, darle esos matices y la madurez al personaje para que fuera creíble. Así es, nueve veinte, gracias a nuestros invitados. Soy María Laura Quintero, es Nevis Troya, la madre de Calet Morales en Los Morales, y hoy Pillao Rodríguez también, el mejor amigo de Calet. Pillao, Pillao además, Pillao además, canta, ¿no? O sea, ustedes cantan de vallenato. Ahí lo canto entusiasmado, y siempre será mampana, y este verso es del Pillao, pa' mi linda tropicana. ¡Eso! Muy bien. ¿Qué pasó, George? Dale, dale. ¿Lo ama? ¿Qué? ¿Qué le digas que lo ama? Ah, sí. ¿Cómo estaba diciendo María Laura? Te amo, te amo. Dale, claro. Y María Laura decía, veinticinco, te amo. Veintidós. Te amo. Y el dieciocho que cayó. Llega a quince y se casan. Nueve veintiuno. Vamos con una canción, y ya estamos de vuelta para seguir hablando con estos dos invitados especiales el día de hoy, y vamos a oír precisamente, Vivo en el Limbo, esa canción de Galen Morales, y ya Pillao nos va a hablar precisamente de esa relación con Caled y lo que se ha significado también grabar su vida y acompañarlo en este momento. Nueve veintiuno, acá está Vivo en el Limbo, Caled Morales. ¿Qué tal, amigo del Tropichow y de Tropicana? Yo soy negado para el baile, definitivamente. Se mueve más una nevera en un trasteo. Gracias, feliz día. Buenos días, Tropicana. Yo soy negada para las matemáticas. Nueve de la mañana, treinta y seis minutos, en Colombia. Escuchas el Tropichow de Tropicana. Hoy nuestro tema del día, soy negado para, y vamos a ir a Montería. Precisamente con Tropicana Montería, los oyentes opinan para qué son negados en Montería. Hola, 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 muchachos. Un abrazo para ustedes en este día miércoles, con temperaturas de veintisiete grados centígrados y una posibilidad de lluvia de un dieciséis por ciento, será el pronóstico que nos acompañará en la capital ganadera de Colombia. Hoy, veintiocho, arranca la cuadrigésima primera edición del Festival del Porro, que va del veintiocho a tres de julio de este presente año, para que usted lo tenga en cuenta y venga a visitar una de las fiestas más hermosas del departamento de Córdoba. En cuanto al tema del día, yo soy negado para, mire, yo soy negado para bailar, con decirle a usted que se mueve más Estefan Medina que Dani Polo. Esta es la opinión de nuestro soñante bacano en Tropicana Montería. Soy negado para manejar carro de Miguel, acá en Montería, y escucho Tropicana, la más bacana en el Topichó de Tropicana. Hola Tropicana, la más bacana, yo soy negada para entender los chistes. Los entiendo como a los diez minutos y empiezo. Yo soy negada para hablar en público, me pongo muy nerviosa, tartamudeo, mejor dicho, muchos nervios, muchos nervios, tropichó. Nos despedimos, un fuerte abrazo, chao, feliz miércoles. Gracias a nuestros amigos en Tropicana Montería, 937, Tata, hay mucho negado en este mundo. Uy, mira, acá me están escribiendo, soy negado para dibujar, soy negado para fritar, pestañeo y ya me está incendiando la casa. Soy negado para coser la ropa, soy negado para lavar los platos, para planchar, dice otro oyente. ¿Para qué es negado, Pillao Rodríguez? Lavar los platos. ¿Para lavar losa? Sí, uy, demasiado. ¿Se quiebra mucho solitos? No, me da mucha presa. Cocinar sí me fascina cocinar, lo que quiera. ¿Pero sirve el plato desechable? Esa es mi esposa. ¿Y María Laura, para qué es negada? Soy negada a la gente negativa, a la gente mala leche, como le dice uno, a la gente que trae mala vibra, que anda hablando del resto del mundo. Esa, soy negada a esa gente. Bueno, bueno, ya, 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 ya. Está bien, está bien. Toma, Nevi, ya, cálmate, cálmate. Hoy seguimos con María Laura Quintero, Pillao Rodríguez, ellos son invitados especiales de Tropicana, participan en la novela número uno en Colombia, se llama Los Morales, María Laura es Nevis Troya, la mamá de Calén Morales, y Pillao Rodríguez es el mejor amigo de Calén. Que le dicen sazapo, cabeza de puerco, maracolla con pata, tetilla de vaca, porque tanto apodo. Pero, pero, ¿quién te contó? Así no me la veo. Tetilla de vaca. Ustedes sabían que María Laura, María Laura estudió además de actuación y su carrera finanzas y relaciones internacionales, ¿no? Finanzas, gobierno y relaciones internacionales. Muy importante porque está ganando bien. ¡Oh! O sea que no la tumban. Además fue señorita César. Señorita César 2011 a Cartagena. ¡Uy! Yo voté por ella, yo voté por ella. Sí. Además estuvo también en la novela de Rafael Orozco. Sí. Has hecho muchos papeles, digamos así, en series autobiográficas. Sí, sí, ha sido una linda oportunidad porque igual está Rafael Orozco, la cacica que también pronto la van a ver en Ecuador y ojalá que pronto acá en Colombia también, que le hacen homenaje a esta mujer que fue Consuelo Araujo Noguera, quien fundó el Festival de la Leyenda Vallenata, Patrimonio de la Humanidad. Y sí, para mí es gratificante porque soy de Valledupar y me llena de honor, de orgullo poder llevar mi cultura, poder llevar mis tradiciones a las pantallas para que mucha gente conozca de esta ciudad, de lo que somos, de nuestra esencia. Y me parece increíble. Y Rafael Orozco también que la están volviendo a dar, también muchísimas gracias a todos los que nos apoyaron con ese proyecto. Con todo gusto. Pero fabuloso. No, yo soy feliz, aparte que me encanta la música, me encanta. ¿Vallenato? Todo. Y vallenato, obvio. Claro. El ukelele le encanta. Ella es vallenato. Hay gente que no hay gada para bailar. No, yo sí no. Eso sí no vino en mí. Y la música, la música desde que estoy chiquito, pues nací en un ambiente musical, en mi casa, mi abuela, mis tíos tocan piano, mi tío es compositor, mis primos, todos. Entonces, tengo ese gusto musical y qué bueno hacerlo a través también de estas producciones como la de Rafael Orozco y la de, ahorita, la de Los Morales. La de Los Morales. 9.41. Bueno, Pillao Rodríguez. Señor. Usted fue amigo de Calén Morales en la vida real. Es decir, lo conoció, conoció muchas cosas de su intimidad y en esa corta carrera tuvo la posibilidad también de compartir con él. Sí, realmente, pues, mucha gente me pregunta sobre este tema y yo de las cosas más grandes que recupero de Calén era la creencia positiva que tenía sobre lo que él hacía. En esa época la música no estaba tan virtuosamente armónica. Sí, él llegó a pegar porque habían unos cambios musicales totalmente diferentes. Millón Acero es una muestra de lo que era. El Limbo es otra muestra de lo que era. Y quizás en esa época la gente le decía, no, hombre, tú que vienes a hacer esa vaina. Yo alguna vez dije, no, hombre, eso qué. Pero a él no le importó eso. Entonces, eso me parece fundamental porque de esa fe que tiene sobre algo diferente es lo que logra que sea un éxito. Aparte de eso, pues, era una persona muy, muy amante de su música. Él tocaba viernes, sábado, domingo. El lunes cogía la guitarra y le decía, oye, tú no estás cansado. Hombre, vamos a cantar, ven. Y empezaba a componer. Entonces era una persona que vivía totalmente por su música y creo que eso lo reflejaba y lo dejó reflejado y plasmado a lo que hoy en día se ve. ¿Y qué ha significado tener que representar ya en la serie pues ese tipo de cosas que conocías de Khaled, lo que se hace y sobre todo pues el momento trágico cuando Khaled fallece? Bueno, fueron muchos cruces emocionales porque al igual, bueno, cuando él muere yo estaba, él tocó el viernes en una discoteca en Bogotá. Nosotros viajamos el viernes a mediodía de Valladolid para Bogotá. Hicimos pruebas de sonido del evento el sábado que fue el último que hizo con la camisa de Colombia. Hicimos pruebas de sonido. En la noche se tocó en la discoteca en un lugar de la 93. Primera vez que a esa discoteca iba un vallenato. Y ahí el sábado yo como me pegué mis traguitos, me entró el guayabo. ¿Cuándo no? Ya he moderado. El sábado me levanté con un guayabo impresionante. Realmente no di para levantarme. Él fue al concierto de la mega. Sí, de la mega. Él hizo en el campín. En el campín. Él fue al concierto y de ahí él tenía otro concierto en la noche que fue en un club que se llamaba Polo. Club, algo así. Yo me quedé dormido el domingo para quitarme el guayabo. Y yo retomé. Es de la teoría de que te hagan cosas de contrario. Hay que retomar. Entonces retomé. Y ese día no viajé porque yo viajaba con él de regreso. Yo tenía que estar igual que él en Bayou Park el martes. Yo no viajé. Yo me quedé en Bogotá. Me vi con él porque él me prestó la plata del tiquete. Y yo le dije, mira Kale. 250 me acuerdo en esa época. De ahí él viajó a Cartagena. Porque él iba a recoger el carro, la burbuja. Kanner vivía en Cartagena. Estaba estudiando odontología. Si no estoy mal. Y de ahí no supe más. Después cuando el martes me llaman. Y al mediodía me llaman. O dos de la tarde. El accidente fue como al mediodía. Me llama un amigo y me dice, oye se accidentó Kale. Yo dije, ya. Quien lo conocía, cómo manejaba. Yo dije, chanfles. ¿Por qué manejaba muy rápido? Sí, a él le gustaba un poquito la velocidad. Entonces, yo dije miércoles. Llamé a la manager. Que en esa época tenía dos managers. Tenía Kiri y una pelada. Y me dijo, pilla, está súper mal. Ta, ta, ta. Bueno. Ta, 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 ta. De ahí pasamos. De ahí yo no sabía que él había ido a Montería. Él fue a Montería el lunes. Se regresó el martes. Regresando el martes. Hay mucho misterio sobre el tema del licor. Y yo le puedo decir, yo no creo que un médico, siendo consciente, que está tomando unas pastillas para la cara, que son las ro, ro, no sé qué, que no se pueden tomar, vaya a tomar. Entonces, mucha gente, no, que eso era borracho. Nada, en lo absoluto. Él estaba tomando esas pastillas porque incluso él muere con un grano inmenso aquí en la nariz. Donde él tenía que cuidarse para poder tener ya el rostro mejor. De ahí, el accidente yo averiguo. Y desde el mismo momento, cuando él se accidentó y llega a Plato, yo en esa época compartía con una persona que el primo era el médico de Plato. Y llamé a mi hermano y le dije, mira, yo no entiendo esa vaina. Él llama al médico de Plato y el médico de Plato le dice que él prácticamente ya tenía, pues, muerte cerebral. ¿Me entiendes? Entonces, lo tenían en el proceso, pero que él ya prácticamente ya estaba en un momento. No, si es que quedaba vivo. Se dio la espera. No iba a dar, o sea, ya no podía seguir con la música. Es más, a Q lo salva, es que Q se parte la cabeza. ¿Q es el hermano? El hermano. Al partirse la cabeza, él tiende un poquito el cerebro a respirar cuando se infla. En cambio, Calé no, Calé se golpea y el cerebro lo queda igual. Y ese fue el tema ahí de la... ¿Cuánto duró la carrera de Calé Morales? La verdad que fueron ocho meses, nueve meses. Ocho, tal todo lo que hizo en ocho meses. Donde la vida le permita seguir a este tipo sería un monstruo. Marcó una historia, partió la historia del vallenato en Colombia. Eso es lo impresionante de, digamos, estos artistas. También mira a Martín Elías, unos chicos jóvenes que en muy corto tiempo logran realizar muchas cosas, muchos de sus sueños. Por ejemplo, hijos, esposa, carrera profesional. Éxito. Éxito. Éxito musical. Éxito musical que es tan difícil y más en un mundo tan competitivo y de tanto talento. Llega este joven con algo diferente. Claro, como dice Pillao, es que el punto clave es que él creía. Y cuando uno cree en lo que hace, eso va a ser sano. Y es que yo te digo, yo en esa época vivía en Cali, y en Cali pues es una ciudad muy salsera. Demasiado. Y entraba uno que otro vallenato. Y ese entró, pero con todo. Claro. Y es que en la época de la rumba aquí en Bogotá, cuando sonaba el tropipop, que era... Ponca. Ponca. Ponca, Mauricio, Palo de Agua. Claro. Y Gerao. Y vivo en el limbo. Es más, yo te digo algo, a raíz de la muerte de Calet, echa en cabeza, y a raíz... De ahí entró al interior del país Silvestre. Claro. Entró Peter, surgió Felipe. Pipe Peláez. Porque en esa época Felipe... Felipe estaba, era como... Componiendo. Hacían concursos, hacían manomanos entre Calet y Felipe, y Calet se lo llevaba. Él abrió el campo, sin duda. Él abrió el campo al interior del país. Así es. 9.47, pues muchas gracias, Pillao, muchas gracias a María Laura por habernos acompañado en esta hora del Tropichó, de Tropicana. Muchos éxitos, felicitaciones, porque de verdad lo están haciendo muy bien. Gracias. Y están transmitiendo ese sentimiento que necesitan los colombianos para saber realmente cuál fue la vida, no solo de Calet, sino de los morales. La dinastía morales. Gran, miren, y Sirenita, siga así de bella. Ay, muchísimas gracias, muchísimas gracias por este espacio. Pillao, Pillao, vamos a cerrar con una canción, pero no de Calet. ¿De Calet? ¿No suya? De la cabeza de puerco. A ver, Pillao. Dale, maracuyaco, pata. A ver, Pillao. Dale la cabeza de ti. Oye, me siento como en el colegio. Dale, Sasa, sapo. ¿Qué he hecho? ¿Qué es lo escribido? A ver, ¿con cuál cerramos? Mira que no lo digo yo, Sasa, sapo. ¿Te pido perdón? Si es de las mías, sí. Esta es una canción que vamos a trabajar alterno a raíz de la novela. Me parece un momento bonito esta canción que habla sobre el perdón. Muchas relaciones dejan de construirse por cosas pequeñas o cosas grandes. Esta canción muy especial de Tico Mercado. Se llama Te pido perdón. Y que nos sigan en las redes para que conozcan mucho más de esta canción. ¿Cuáles son las redes? Arroba Pillao Rodríguez, con doble L. Muy bien, un abrazo. Pillao Rodríguez. El Tropic Show de Tropicana. ¡Súbale, DJ! Señoras y señores, es un placer estar con Pillao y con María, porque los están siguiendo en toda Colombia con la producción de Caled Morales. ¿Qué se siente eso? No, estamos muy felices, muy agradecidos con toda Colombia por el recibimiento de esta gran producción que hicimos con muchísimo amor, con muchísima pasión y entrega para todos ustedes. Y bueno, que no se pierdan ni un solo capítulo, porque cada vez se pone mejor. O sea, esto está caliente. ¡Señor! Bueno, yo les digo que muchas gracias a todos, a toda esa gente que está ahí viéndonos, gracias al equipo de trabajo que tuvimos en nuestro canal. Y sobre todo a ese público bonito, los niños que siempre nos están siguiendo. Y que no se pierdan, porque esto se va a poner buenísimo. El sasá, ya les digo, mi hermana. Eso se se vuelve el sasá, sasapo. Mamá Nevis, pórtese bien. No, pórtese bien, usted no lo deja entrar a la casa. Coja el pelado de Silla, téselo. Que la hembrita es mía, que deja la envidia. A la hembrita le gusta la grasita, papi, las calorías. Yo sé, yo qué. Bueno, y ahora mi pregunta es, Pillao, obviamente se característica también por el tema de la música. ¿Qué va a pasar en el futuro contigo? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué proyectos tienes? CDs. Bueno, estamos súper felices. La verdad que hemos tenido la oportunidad. Las dos pertenecen a un mismo mundo que se llama el arte. Estamos bien en otro proyecto. Después de Calés vamos a estar en la siguiente novela. Y musicalmente estamos lanzando una canción que se llama Te Pido Perdón. Es un momento de perdón. Yo creo que todo lo que la atmósfera en Colombia... Ahorita, ahorita. No, mentira. Y te pido perdón por causarte dolor. Si lloraron tus ojos culpables fui yo. Nunca fue mi intención destrozar la ilusión que un día puse en tus manos. Perdón, no estoy hablando yo. Te hablas mi corazón que con cada latido se quiere morir. Solo sientes contigo y si no estás conmigo en la vida, ¿qué hago? Perdón, perdón, se merece uno que le den perdón. Sí, se merece. Un besito de perdón. Envidia, envidia en este momento. Pero ahora tú, María, si se acaba Calés, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué proyectos tienes? ¿Qué otras producciones hay para hacer? Bueno, hay muchos proyectos por contar, pero no ahora, no es el momento, pero en su momento les contaré. La idea también es que vayan a cine el 31 de agosto, que va a estar un personaje muy pequeño de regreso al colegio, esta peli. Y, bueno, también muchas cosas para cine y para televisión, aquí en Colombia y en Estados Unidos. ¿Eres profesora o qué? Ajá. ¿De qué? ¿Sí? ¿Es profesora o colegiala? Ajá. ¿De religión? Tienen que ir a las salas de cine porque acá voy a hacer cine colombiano. Me gusta. Ahora, ya que estamos hablando mucho de arte y todo, ¿ustedes qué opinan de Colombia como cuna de talento artístico? ¿Qué opinan de eso? No, fabuloso. Realmente nosotros tenemos que aprovechar que somos personas que nacimos, digamos, en un ambiente muy artístico, donde la música, todas las artes corren por nuestras venas. Y nada, montarse en el patín, como digo yo, de la disciplina, de la constancia, de que si tú quieres realmente ser un artista, sé lo de profesión, no por farangulera. Y pillado, ¿qué opinas? Tiene toda la razón que voy a decir. No, mentira. Que sí, súper, me parece excelente, sobre todo que estamos exportando mucho talento. En México se está viendo eso y en muchas partes. Nuestras novelas se están viendo en Panamá, en Ecuador, en Chile, en República Dominicana. Ella tiene la lista, también nos han reportado todavía. Entonces es chévere y creo que es un momento, pues, de caracterizarnos por el rebusque. El actor colombiano, el colombiano de por sí es muy recursivo, entonces es muy importante eso. Y no solamente basta el talento, señores. Ese talento viene acompañado de un trabajo. Hay que estudiar, hay que ser cada día mejor, hay que prepararse, así estar como un yogur, bien preparado para todas las oportunidades. O como el sancocho, que es sabroso. Sí, preparado. Sí, claro. Ahora, niños, sus redes sociales, ¿cuáles son? Bueno, mis redes sociales son arroba marialaura cu de, marialaura cu de queso de dedado, cu de queso de dedado. ¿Y tú? El mío es arroba Pillao Rodríguez de Pillao Rodríguez con doble L. Ahí está. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy María Laura Quintero, Nevis Troya en Los Morales. Soy Pillao Rodríguez, Sasa en Los Morales y escuchamos... ¡Tropicana! La más bacana. ¡Ay, ya!